No permitas que la confusión manche y la paz entre tú y yo Nunca digas que tú no me quieres hasta hablar con tu corazón Y la pena de todas las cosas debemos darnos la oportunidad Nunca digas que tú no me quieres desde nuestra felicidad Yo dudo que tú a mí no me quieras Tu corazón late a mi manera Yo dudo que tú a mí no me quieras Tu corazón dirá nuestra piedra No permitas que la confusión manche y la paz entre tú y yo Nunca digas que tú no me quieres hasta hablar con tu corazón Y la pena de todas las cosas debemos darnos la oportunidad Nunca digas que tú no me quieres desde nuestra felicidad Yo dudo que tú a mí no me quieras Tu corazón late a mi manera Yo dudo que tú a mí no me quieras Tu corazón mira y no es de piedra Tu corazón mira y no es de piedra Yo cariño profundo y no habrá barrera Que destruya nuestro amor No, 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 no Que es profundo ese amor Que destruya nuestro amor Que destruya nuestro amor Que te dice, que te dice, que te dice, que te dice Que por ahí venía ¡Tum, tum! ¡Esto, bueno! ¡Esto está! ¡Uuuh! ¡Cachipón! ¡Esto está! Y dudo mucho que eso a mí no me quieras, no me quieras Tu corazón latía a mi manera Pero yo dudo, pero yo dudo Después que te di mi amor yo dudo No me quieras, no me quieras Tu corazón latía a mi manera Aunque tú no quieras Pero yo dudo, pero yo dudo Y dudo mucho que es pa' mí Que si no lo bailas, es porque no oyes Es porque no baila, es porque no goza Es porque no goza Esto está Y se acabó Y se acabó Y se acabó